es cuando estrellas qué tal escuadra cómo están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy me siento orgulloso por castearles un versus de colombianos un versus que la verdad muchos de ustedes han estado esperando y que por ahí lo habían anunciado y ya por fin es un hecho la mole versus levi quién creen ustedes que ganará descubran lo en unos cuantos minutos son tres partidas la mole escogió music city y levi reinos de luna ahora sí hagan sus opuestas que ya comienza la ley la ley pero la mole versus levi no lo voy a cortar no aportes aparte porque si fue un blooper y fue divertido vamos con el versus pero ponemos al versus que ya está jugando la mole contra levi y ahí tenemos lo que se pantalla en la parte superior a levi en la parte inferior a la mole está viendo ahí como la mole ya está pasando a levi le dicen unos poquitas dificultades pero ahí va a la mole con el auto downbreaker y está levi con el auto marea del pase del océano número 12 y la mole sigue dominando esta competencia debe ser tanto de superar está tratando de dar todo su mejor potencial y lo tenemos en pantalla la mole poco pues alejando y se mantiene y con lo que son las dos partes de la zona aceleración levi tiene un poco de problemas pero aún así mantenerse el ritmo de 13 con todas las ganas de poder estar ya pasando la segunda vuelta ahí lo tenemos ya ambos en la segunda vuelta no puede remontar levi no se encuentra tan lejos como nosotros tanto esperamos pero ahí va la mole poco a poco por su parte se va alejando está teniendo todo lo que él necesita todos los ánimos toda la energía y avanza la mole es un gran enfrentamiento es un gran verso que está viviendo aquí por escuadra lss era va por ahí la mole levi recién está pasando la parte de el concierto bueno así es como lo llamo yo ya tenemos a la mole 118 por ahí para poder girar y habitamos dos segundos de ventaja por ahí levi no lo sólo que es una zona aceleración que se lo juega en contra pero vale mi por el momento tiene un poquito dificultades ya cruzó la mole y levi llega en un minuto 34 cuando la molice 29 y si el enfrentamiento sigue el versus y ya juega la mole y le vi en reino de luz de luna recordemos que la mole ya está con un punto a favor que debe sacar en music city que es el mapa que él había escogido y este es el mapa de levi y él prefirió jugar en reino de luz de luna y ahí tenemos ya a la mole adelantándose queriendo sacar lo que son los primeros lugares levi por su parte está tratando de querer alcanzarlo está en un poquito dificultades recién hace lo que se ven strip los giros rápidos de rap está tratando de todas maneras tratar de alcanzar a nuestro queridísimo calvito este es un versus colombiano en ambos de colombia y la verdad un enfrentamiento que tengo que agradecer infinitamente a yo sé a mole a levi y a gaby de gots olympus por 20 mil castellano así es que este es un sufrimiento que ustedes también aquí es 40 y ser y espero que lo disfruten donde instalamos le ya avanzando sin necesito de segundos y miren como lo de rap con el auto marea es una curiosidad bastante grande ya que el amor había jugado anteriormente con el auto downbreaker y ahora ambos están en igualdad de condiciones ambos están jugando sin mascota y con el auto marea a veces que esto lo va a aprovechar levi lo aprovecha ley en estos momentos tratando de alcanzarlo bien ahí la diferencia es poquísima esta diferencia poquísima solamente dos euros de diferencia y está la mole avanzando puede sacar su segundo punto ya para darle ganador en este versus y está la mole desrapando 31 y ahí viene también le vi que tendrá alcanzar y cruza la mole y le vi en 136 y aún así a pesar de la victoria de la mole sobre levi ya 2 con 0 ahí tenemos ya en competencia nuevamente a levi y la mole esta vez decidieron jugarse una partida más en velocidad caliente será este el rechaje de levi será esta la oportunidad que esperaba o será que la mole dominará en las tres pistas vamos ahora sí con lo que es este tratamiento ya estamos listos para lo que es ver el versus entre la mole y le vi está la molesta le vi superando ya ambos competidores nuevamente va la mole con el topérico con la primera partida y le vi esta vez decidió cambiarse su auto al zorro ártico ambos aún siguen sin mascotas y esta vez para quien cree que sea el punto déjenme saber en la caja de los comentarios entre la mole y le vi y por favor chicos no hagan spoilers no hagan spoilers pero esta partida está buenísima está dominando le vi está superando a la mole y esto la verdad no lo puedo creer la mole tuvo un poquito de nervios en esta partida y le vi se está reivindicando por su gente por los amigos de bots olympus ahí vamos ya con este tratamiento nuevamente era mole dominando queriendo pasar por ahí se obvió una zona de aceleración será parte de estrategias en wc w como un dios a esta ley y también la mole que lo hizo dominando una partida que es pero una partida de locos a una partida de locos y lo que está lleno por ahora así es que a darle con todo amigos a darle con todo está viviendo el tratamiento entre la mole y le vi le vi cruza primero así acabó el versus y bueno damas y caballeros así como concluyó este versus la verdad ha sido un versus espectacular corto pero sorprendente a la mole ganó 2 a 1 a ley y me sorprendió ese punto final de ley y que se esforzó al máximo quizás las dos partidas primeras estuvo calentando pero la verdad ambos hicieron genial y felicitaciones para ambos ambos son ganadores y muchas gracias por confiarme este castillo sin nada más que decir mi gente lo mismo es de suscríbase de la y comenten por tus amigos mi nombre es y como voy a hacer esta próxima oportunidad nos vemos cracks chau chau